A la ley de justamente creación de Medano del Chaco estamos totalmente en desacuerdo y ¿por qué? Principalmente porque hay un principio de no regresión, ¿verdad? Cuando tenemos un objeto de conservación tan grande como son los Medano del Chaco, bajo ninguna circunstancia nosotros acompañamos esta modificación justamente para una actividad antrópica que sería la prospección o explotación de hidrocarburos, ¿verdad? Entonces ya en su momento hemos enviado nuestro informe técnico a distintos diputados, ¿verdad? Que habían solicitado también a través de las comisiones y tal cual como decía, ¿verdad? Realmente nuestra postura es totalmente en contra del proyecto de ley que pretende justamente volver a modificar ciertas condiciones ya adquiridas, digamos, y por sobre todo porque también implica un riesgo muy grande a nivel país de sanciones administrativas a nivel internacional, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el Paraguay es signatario y ratificó varios convenios internacionales, entre ellos el convenio de biodiversidad biológica y bajo ningún punto podemos acompañar esta situación, ¿verdad? Director, esto que ustedes recomendaron a la Cámara de Diputados de rechazar este proyecto de ley fue en las semanas anteriores al tratamiento en sí de esta normativa. Le consulto nada más esto porque algunos diputados principalmente del oficialismo, después de que esto se haya dado a conocer y la gente haya reaccionado, por supuesto, con un retundo rechazo, ellos dijeron, no, lo que pasa es que nosotros aprobamos y en su momento acompañamos porque no teníamos realmente toda la información, nosotros no sabíamos o no entendíamos realmente lo que esto implicaba, sin embargo, ustedes remitieron la información técnica explicando por qué esto no se pudo aprobar y ellos aún así decidieron darle el visto bueno a esta propuesta legislativa. Bueno, por eso te decía al principio, es importante siempre trabajar con los organismos competentes y vuelvo a resaltar esto de Conaderna, es así porque nosotros en fecha 29 de septiembre habíamos remitido el informe técnico, pero vuelvo a insistir y no me voy a cansar de decirte, están las instancias administrativas con las cuales los legisladores pueden trabajar directamente también con nosotros y es Conaderna, definitivamente la Comisión de Recursos Naturales del Poder Legislativo, digamos de alguna manera nosotros siempre hablamos en términos cocosos, es un poco como un matrimonio, ahora tenemos ciertas diferencias en algunas cuestiones y otras coincidencias, esto no hubiera ocurrido si es que se trataba primero en Comisión de Conaderna, esto para lógicamente poder explicarle al proyectista principalmente el alcance de la intención de esta modificación de esta ley, cosa que creo y entiendo muchos hoy ya están en conocimiento, no sé si tanto por la repercusión o no que haya tenido, lógicamente es algo que también hay que destacar, todas las instituciones afectadas a la conservación de la naturaleza, llámese ONG y demás instituciones, lógicamente también elevaban un poco su voz de protesta y se entiende, pero quiero también volver a insistir que nuestro dictamen técnico era totalmente también en contra, ahora o sea acá la autoridad de aplicación es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, eso es algo categórico y contundente, nosotros somos autoridad de aplicación, por lo tanto se debería de escuchar y no solamente escuchar sino que también acatar ciertas recomendaciones técnicas que nosotros emitimos. Ahora director, hablando nada más de ese dictamen técnico que ustedes remitieron a la Cámara de Diputados, ¿qué es concretamente lo que argumentaba y sobre todo sostenía del por qué este proyecto de ley no se podía aprobar de ninguna forma? como para que la gente pueda entender también y oír anotando mejor dicho por qué esto no puede pasar de la Cámara de Senadores ahora, porque esto pasa a un segundo trámite, pero para que se pueda entender el impacto que esto podría tener, sobre todo porque tenemos a las empresas que de alguna manera están defendiendo también esta explotación de este Parque Médanos del Chaco y sobre todo hablan de un impacto, pero que va a ser un impacto mínimo, que realmente no es como dicen las organizaciones internacionales y prácticamente les acusa incluso de estar mintiendo, entonces para que la gente pueda tener una fuente, que en este caso sería la autoridad de aplicación, ¿por qué esto técnicamente no se puede aprobar o por lo menos ya sancionar en el Congreso? Bueno, vamos un poquito a hacer un review, la concesión de la prospección, explotación y la exploración de hidrocarburos lo da el Vice Ministerio de Minas y Energía a través del Ministerio de Obras Públicas.